Bueno, pues este modelo de educación en general para el Comité de Cafeteros de Caldas es fundamental. Llevamos 43 años trabajando en este esfuerzo que es tan importante para el desarrollo del campo, pero sobre todo los niños, de las niñas, de los adolescentes, para todo lo que nosotros trabajamos también desde el empalme generacional, que es un factor muy importante para nosotros en este comité. Tuvimos este evento hoy tan bonito con aliados, con la gobernación, que es uno de nuestros aliados fundamentales en este proceso y que esperamos que sigamos enriqueciendo todo este modelo educativo, en este caso a través de modelos flexibles, de ver como por ejemplo entregamos unos kits de robótica que van fortaleciendo estos aprendizajes de nuevas tecnologías para los niños y para los jóvenes de estas instituciones educativas, entre otros tantos proyectos que tenemos que hacen parte de la alianza. Entonces pues hoy muy complacida de hacer esta entrega, de poder tener este relacionamiento directo con los rectores, pero también con niños de estas instituciones. Bueno, pues nosotros estamos también como entendiendo y aprendiendo cómo podemos empezar a entrar en estos nuevos modelos para llegarle de una forma diferente a los niños, pero sobre todo con aprendizajes que les aporten en su desarrollo, no solo educativo, sino también profesional, porque como vimos hoy un ejemplo de unos niños que están diseñando un sistema de riego que sirve para sus fincas, para sus procesos productivos en el campo, pues esto digamos que va uniendo el campo en este caso, pero también con nuevas tecnologías, por ejemplo con temas de agricultura de precisión, que es algo que nosotros también estamos queriendo hablar desde el Comité de Cafeteros de la mano de la Gobernación. Entonces pues aquí vamos de a poquito entrando en estos nuevos modelos.